Antes de empezar, queríamos también compartirles un resumen de la primera sesión que tuvimos la semana pasada sobre el derecho a la ciudad como un derecho colectivo y la ciudad como bien común. Esto es una alumna, vamos a decir, de Perú que hizo estos gráficos, estas imágenes, resumiendo la primera clase y queríamos compartirla porque nos parecía que era un buen resumen. Bueno, estamos un poco tarde, así que le voy a dejar la palabra a Ana Faru, que es arquitecta, profesora emérita por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, donde es directora de la maestría Vivienda y Ciudad, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, directora de CICSA o Ciudades Feministas, ONG en Argentina, fue directora del Instituto de Investigaciones de Vivienda y Hábitat en la misma universidad y directora regional de UNIFEM, hoy ONU Mujeres, para la región andina y para Brasil y países del cono sur. Bueno, y dentro de la plataforma se ocupa del grupo de trabajo de mujeres, género y diversidad, y le dejo la palabra porque podrá ella presentarse mucho mejor. Ana, más o menos una hora y media y luego dejamos tiempo para preguntas varias. Vamos a tratar de no aburrir a la audiencia, ¿no? Seguro. No sé si me ven ustedes a mí, porque yo estoy mirando esto que pusieron en pantalla tan lindo. Sí, lo vemos. Bueno, me ven. Bueno, perfecto. Bueno, es un gusto estar acá, realmente encantada de poder participar en esto, en esta iniciativa de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Creo que ya quiero agradecer a Julieta Espinosa por esta presentación, y a toda la gente que desde la Plataforma está contribuyendo para hacer posible esta transferencia, esta comunicación que estamos haciendo para decodificar, para deconstruir, decimos, desde el feminismo, qué significa el derecho de la ciudad, ¿no? y el derecho de la ciudad, ¿para quiénes? ¿De qué estamos hablando? Yo vengo a trabajar con ustedes hoy algunas reflexiones, algunos instrumentos analíticos, algunos que ya compartimos y que seguro ya compartieron, pero que voy a tratar de poner el foco en las mujeres, las diversidades y los cuerpos disidentes. Pero sin diluir a las mujeres, sino significando a las mujeres que somos esta mayoría en la humanidad y en las ciudades del mundo entero, pero en América Latina en particular. Decirles que esta reflexión que voy a hacer, sin duda se estructura y se basa en la construcción del pensamiento feminista, del pensamiento feminista plural, diverso, el cual me gusta decir siempre, hemos sido, y me voy a incluir, implacables, realmente constantes, consecuentes, en las últimas, yo diría, yo diría que no porque hubiera participado, porque empecé un poco después, pero digo que hay un punto de inflexión, que es el año 75, el año internacional de la mujer, que va a dar un giro en la construcción del pensamiento feminista y en la interseccionalidad de distintas disciplinas y distintos temas de abordaje desde este pensamiento. Y en ese sentido, vuelvo al punto, hemos sido realmente implacables en las demandas, pero no solo en las demandas, no solo en el activismo instalado en cada espacio para la incidencia política, sino también en la construcción de un andamiaje conceptual y teórico de temas innovadores, en donde hemos estado realmente disputando permanentemente normas, conceptos, a las construcciones de las subalternidades devenidas en tradiciones, devenidas en naturalizaciones de lo que es ser hombres y ser mujeres, para decirlo en cortito, muy lejos de un mundo binario de identidades sexuales en estas sociedades construidas en determinadas hegemonías. Entonces, es desde allí que yo quisiera contribuir a esta reflexión que estamos haciendo y voy a tratar ahora de subir un PowerPoint que he preparado para ello, para ser más ágil y más amable, a ver si es cierto. ¿Allí lo ven, verdad? Sí, Ana, lo vemos normalmente. Viendo bien, ¿verdad? Bueno, me alegra. Y entonces yo voy a trabajar a partir de este, uy, perdón, perdón, a partir de este, de estas imágenes, de este PowerPoint, un poco acerca de qué significa mujeres, mujeres y equidad, como lo pusieron, no hay mucho para debatir, no voy a centrarme en el concepto de equidad o de igualdad y sus diferencias, nosotras en realidad estamos más trabajando desde el concepto de la igualdad de género en las ciudades, y bueno, ahí hay una breve reseña mía para que ustedes conozcan de qué se trata, y vamos a tratar de dar comienzo, entonces, a ver si es cierto que puedo, bueno, estas son las imágenes de la ciudad de hoy, esta foto que me pareció maravillosa de Eduardo Moreno, nos sitúa en cómo está hoy la sociedad mundial, una sociedad mundial en donde las ciudades están vaciadas, en donde las personas están en la mayor incertidumbre, y en donde realmente estamos cuestionando las formas de habitar y de pensar, esta es una crisis civilizatoria, ¿no? Creo que es desde allí que tenemos que analizar lo que hoy está pasando, y es desde allí que a mí me interesa también incorporar este concepto de género, ¿no? El concepto de género para interpelar estas desigualdades, y muy sintéticamente decirles a ustedes que la consideración de las mujeres sin duda no es un tema demográfico, si fuera por ello no tendríamos por qué estar acá instalando este tema para decodificar el concepto del derecho a la ciudad, porque como ya les dije somos mayoría en nuestras ciudades, tampoco lo encontraríamos a la explicación en la naturaleza biológica de los sexos, esto ya está de alguna manera demostrado, incluso con los avances que hemos hecho las mujeres en ganar nuestros derechos en la sociedad, y sin duda vamos a concluir diciendo que este concepto de género que es una herramienta construida para dar cuenta de las relaciones y las sinergias entre las distintas identidades sexuales construida y acuñada en los años 70 por el feminismo, lo que responde es a interpelar esa episteme patriarcal, ese episteme de la colonialidad, y digo de la colonialidad como tantos autores, porque responde a estos estereotipos construidos en largos periodos de la humanidad y que han ido definiendo las formas de relacionarnos, que han ido definiendo las formas de las intersubjetividades, y por lo tanto instalando las misoginias, el racismo, la homofobia, las xenofobias, por mencionar las más evidentes, en donde lo que se valora, lo que se pone en valor, como lo dice Byul Junchan, el filósofo coreano instalado en Alemania, se valora lo igual y se devalúa lo otro, lo diferente, la otredad atemoriza, todo lo diferente atemoriza, y entonces estamos en una sociedad que está planteada desde la concepción, y no estoy pudiendo pasar esto, no sé qué pasa, desde la concepción de un hombre blanco, la imagen del hombre europeo, no es cierto, de un hombre blanco, productivo, joven, de un hombre a cuya medida está organizado el mundo, y todo lo otro, lo que no es hombre blanco, productor y joven, se devalúa, incluso las rebeliones indígenas, las rebeliones antirracistas, las que tenemos hoy, Minneapolis, o en el mismo Brasil, no es cierto, o en cualquier lugar del planeta, son devaluadas, son vistas como los actos de rebeldía, no como los reclamos de los derechos, de iguales, iguales ante la ley, igualdad establecidas en las constituciones, y entonces este va a ser un punto para mí, que es decir, cómo hacemos para bajar lo ganado en las legislaciones, de la retórica, que es muy importante, que es muy interesante para la sociedad mundial y para la sociedad latinoamericana, a las prácticas, a las prácticas de la política, a las prácticas de las acciones y en los territorios, ¿no? Vamos a hablar desde nuestra disciplina, desde la arquitectura y el urbanismo, y entonces nos interesa esto. Decir también que que el concepto de género va a influir justamente en transformar o en poner en interrogante, en interpelar esas relaciones sociales, así como esas relaciones sociales que están basadas en las diferencias entre los sexos y en esta comprensión que queremos hacer de la sinergia social de las diferencias. Miren, estoy un poquito, disculpenme, ahora sí, no sé, me había desconectado la computadora, perdonen, perdonen, y estaba distraidísima, no me podía concentrar, así que prefiero tomarme este segundo para poder concentrarme, tremendo cuando pasan estas cosas, ¿no? Estaba la computadora totalmente desconectada y sin carga. Bueno, entonces decirles que el concepto de género, ¿a qué va a buscar influir? Influir en las relaciones sociales entre los sexos, esta sinergia social de las diferencias que estamos queriendo repensar, reconstruir o deconstruir, también el género como un concepto relacional, que es lo que más hemos logrado avanzar, yo diría que desde los 90 en particular, con las grandes conferencias de Naciones Unidas, que de alguna manera exigieron, obligaron a los estados a producir documentación, a poder instalar dentro de los institutos de estadística la necesidad de contar con información desagregada por sexo, recién yo diría que desde los 90 hemos empezado a tener una producción estadística que nos ha permitido iluminar sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Hay mucha información, por ejemplo, sobre educación, sobre trabajo, trabajo formal, trabajo informal, etcétera, etcétera, pero todavía este concepto relacional tiene unas deudas importantes con respecto a las mujeres porque hay una serie de otros aspectos y temas necesarios a dar cuenta para las políticas de desarrollo, para las políticas que avancen hacia una democratización e igualdad como son las políticas territoriales. Todavía estamos iniciando digamos este trabajo de iluminar con argumentaciones ciertas y yo quiero traerles algunos ejemplos sobre estas diferencias entre qué es ser varón y qué es ser mujeres en esta relación y ojalá que podamos avanzar, lo estamos haciendo con también datos sobre los cuerpos disidentes, la población LGTBQ. También el género nos brinda a nosotros lo que se aprende, lo que podemos conocer acerca de cómo la ciudad, la sociedad, el conjunto social, mira y aprende sobre qué ser hombre y qué ser mujer. Cómo nos define, y esto está basado en una serie de pautas, al igual que los roles asignados, que son religiosas, culturales, de la tradición, situados según de qué contextos hablemos, de qué situaciones estemos definiendo, o de la diversidad, porque ya hemos aprendido largamente que las mujeres ni los hombres son una categoría en sí, sino que estamos transversalizados por enormes diferencias étnicas, raciales, de edades, de origen de clase, de educación, del lugar donde se habita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante, me parece a mí, que es realmente el poder pensar, y esto es que creo que es el valor más interesante que nos da el concepto de género cuando lo transversalizamos en los distintos estudios, análisis, y en la acción misma, que hay roles transformables, que esto refiere en realidad a relaciones de poder establecidas entre los sexos, y yo creo que hoy las miles, millones de mujeres en las calles son la garantía de esa transformación en curso, porque como ellas mismas lo plantean, ahora que sí nos ven, ahora que sí nos sienten. y la ciudad es un constructo y este constructo social implica relaciones sociales y de convivencia, como ustedes lo saben muy bien, yo estoy teniendo un problema con mi computadora, espero que esto no se agudice y me está distrayendo muchísimo, les pido miles de disculpas, pero ya me voy a ordenar, me voy a ordenar, no sé bien qué ha pasado con esto, entonces esto es lo que nosotros tenemos como línea de trabajo principal, es que la convivencia en la ciudad, en nuestros barrios, la convivencia en las propias casas, en los propios hogares, para los hombres y para las mujeres, se van a vincular a esas experiencias con esos espacios que les toca vivir, fíjense que es muy interesante, porque ya desde el siglo XV, Cristín de Pizán, respondiendo a todos los argumentos misóginos de la época, escribió en su texto tan famoso, el de la ciudad de las damas, en 1405, escuchen bien, siglo XV, ella ya estaba pensando en una ciudad utópica, y entonces escribe La ciudad de las damas, y ella piensa, ¿cómo sería esa ciudad, esa ciudad habitada por mujeres con plenos derechos, con una reflexión, con un pensamiento político increíble, y va a profundizar en tres conceptos que van a ser conceptos recurrentes en el análisis del derecho a la ciudad, dichos de otras maneras, estamos hablando siglo XV, y ella habla del derecho, la justicia y el poder. Vuelve al punto que acabo de tocarles, ¿no es cierto?, como clave en el movimiento filosófico de su época. Y hoy, en el siglo XXI, en este buscar deconstruir el concepto del derecho a la ciudad, y en este contexto de incertidumbres por esta irrupción del COVID-19, que realmente está impactando de manera muy particular a las ciudades de nuestro continente urbanizado, pero no solo, sino a las ciudades del mundo, ha puesto en evidencia los problemas estructurales, los problemas que ya veníamos hablando hace décadas, y que son los problemas estructurales de un continente muy urbanizado, y que son deuda social permanente para hacer efectivo ese derecho a la ciudad de las mujeres, diversidades, en todas sus dimensiones, ¿no? En su dimensión física, material, y política, y simbólica. vamos a volver a esto. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Me interesa que en estos tiempos de pandemia podamos analizar y saber que estamos hablando de mujeres en las ciudades que son las que constituyen más del 70% del personal sanitario, que son las gestoras de los comedorios barriales, que aún en carencia de insumos, que aún en carencia de alimentaciones están ahí sosteniendo la reproducción de la vida, que los hogares son las cuidadoras, y que en esos, esta situación se va a agravar cuando miramos los hogares que están bajo responsabilidad única de las mujeres, que siguen creciendo, que son más del 30% promedio según la CEPAL para América Latina, que en algunos lugares, contextos y situados, los análisis vamos a encontrar que son mucho más, y que la mayoría de estos hogares van a estar bajo la línea de pobreza, y no solo eso, sino que estos hogares van a tener más del doble de hijos que los de los quintiles superiores, y entonces crece en la pobreza el número de dependientes. En tiempos de pandemia, tres mensajes, basta de matarnos, porque han crecido las violencias, en Argentina todos los datos que hemos relevado y que relevan las organizaciones y el propio Estado sobre el tema de la violencia, dan cuenta que en el primer trimestre del año 2021, casi han duplicado las denuncias por violencia y el número de feminicidios. Pero no es solo la violencia, que esto es tremendo, sino también el tema de la pandemia y las escalas de acción para la pandemia en el aislamiento. la consigna casi como un mantra es quedarse en casa, pero para quedarse en casa hay que tener una casa. Entonces acá va a aparecer un tema sobre el cual quiero que hablemos que son las escalas del abordaje de los problemas porque a veces no es la casa para la mayoría de la ciudadanía latinoamericana sino es la escala del barrio. La escala del barrio va a ser la escala que va a permitir que la gente pueda protegerse reconstruir los vínculos y en ese sentido no sólo reconocer a las mujeres. Las mujeres son la mayoría de quienes actúan en cada barrio para resolver estos temas de la reproducción pero también está la dimensión del reatar esos nudos de la vida comunitaria. Entonces no sólo el Estado sino la comunidad. Y este es otro concepto que me parece importante para nuestros debates sobre construir el derecho a la ciudad porque el derecho a la ciudad no debería ser sólo la demanda al Estado sino también el ejercicio que lo venimos haciendo se viene haciendo desde siempre que es el ejercicio y la demanda desde el conjunto de la sociedad en sus leyes de reciprocidad de ayuda mutua de reconocimientos y que desde el feminismo decimos que es el momento de recuperar la politicidad de lo doméstico domesticar la gestión hacer que administrarse equivalente a cuidar exactamente lo contrario de lo que hacen muchos líderes o de distintos países del mundo en donde el centro de la atención se pone en el valor de lo económico pero de lo económico de determinados intereses y no el centro de la atención en el cuidado de la vida entonces el cuidado debe ser la tarea principal y por supuesto la dimensión de lo colectivo la dimensión de la reciprocidad la dimensión de ese cuidar entre todos y entre todas y dotarla esa dimensión del significante político que tiene entonces me interesa instalar o colocar esta reflexión de cómo deconstruimos el concepto del derecho de la ciudad desde las mujeres como una categoría teórica y política teórica en la necesidad de construir mayores argumentaciones mayores análisis que nos permitan ejercer esa pedagogía feminista a fin de convencer audiencias a fin de convencer al propio activismo porque hasta hace muy poco nos costaba muchísimo poder debatir e instalar estos temas con la seriedad que lo merecen hoy justamente esa avalancha de jóvenes mujeres en la calle son las que han instalado centralmente el tema de los derechos de las mujeres en la agenda de lo público entonces la necesidad del desarrollo teórico de más argumentación no es cierto para no solo los decisores políticos los decisores técnicos las decisoras técnicas hombres y mujeres el patriarcado es masculino pero lo ejercen muy bien las mujeres hay un gran número de mujeres que son patriarcales en sus comportamientos o sea este es un tema que excede lo masculino femenino este es un tema que tiene que ver con la construcción de democracia concorrer ampliar en los bordes de la democracia y trabajar sobre la inclusión social y la inclusión de género entonces ese derecho de las mujeres al hábitat a la ciudad tiene que ser mirado justamente y colocado como esto como una categoría teórica en construcción que nos permita trabajar para hacer luz sobre esas transformaciones sociales y demográficas qué significan en particular para las mujeres cuáles son los roles asignados cómo impacta la división sexual del trabajo y el cuidado cómo impacta las violencias que sufren las mujeres en esas injusticias de género en esas injusticias espaciales y entonces decimos categoría política porque necesitamos de la argumentación de esa argumentación para realmente poder avanzar en esa utopía de transformación que demanda de lo político que demanda de la incidencia en lo político y público para cambiar todo aquello que es necesario y que queremos cambiar para esa debida inclusión para esa debida mirada que legitima la diversidad de sujetos que componen la sociedad y esto porque sabemos que hay una jerarquía sabemos que están establecidas jerarquías en todo el mundo en todas las sociedades hay establecidas jerarquías de género es decir que dan primacía a los hombres sobre las mujeres y el patriarcado identifica esto claramente como ya les decía antes en ese hombre blanco en ese hombre joven en ese hombre productivo en ese hombre de raíz europea en ese hombre que además es heteronormativo y este es otro punto miren cómo vamos creciendo en la escala de la complejidad de la mirada analítica es un hombre heteronormativo porque da prioridad y mira solo y únicamente a las relaciones heterosexuales por sobre toda la identidad la rica y diversa identidades que reconocemos desde lo que hoy definimos como las poblaciones LGTBIQ y más entonces esto lo dicen tantos autores lo dice Rita Segato lo decimos nosotras las feministas de la red mujer y hábitat de América Latina yo misma Olga Segovia Liliana Rainero Marisol Dalmaso Maite Rodríguez Blandón etcétera Morena Herrera etcétera Spivak hay mucha gente que ha trabajado estos temas que habla de esa jerarquía sexual que además va a dar primacía no solo al hombre joven blanco productivo sino heterosexual sobre los homosexuales y las lesbianas por decirlo también de manera corta fíjense que es interesante que hay autores que afirman que la mayoría de los pueblos indígenas de América Latina no conozco mucho del tema he leído algunos artículos pero me parecería interesante que alguien pudiera explorar alguien que esté en los campos de la antropología o de la sociología no consideraban esta sexualidad entre los hombres como una conducta patológica como lo instala el patriarcado como lo instala el patriarcado entonces me parece que esto es muy interesante de decir para poder realmente avanzar en en el análisis la intersección de temas ¿qué nos dio el feminismo? para poder trabajar desde nuestro campo disciplinario y esto a mí me parece altamente significativo porque estos son los instrumentos analíticos con los cuales hemos podido avanzar en el análisis y en la deconstrucción de ese concepto del derecho a la ciudad lo público y lo privado la división sexual del trabajo el uso del tiempo el uso del espacio y acá desde la arquitectura el urbanismo las geógrafas las sociólogas feministas hemos podido aportar muchísimo a los estudios del uso del tiempo que son estudios que están instalados en toda América Latina en todos los institutos de estadísticas de América Latina voy a tratar de mostrarles algunos ¿no es cierto? y es esta intersección y desde el feminismo no pensamos que sea posible trabajar en ningún análisis con algún alguna cierta seriedad para producir evidencias y argumentaciones que nos permitan realmente avanzar en esta transformación sino es en la intersección de las distintas entradas de análisis entonces el feminismo ha incorporado estas categorías desarrolladas desde yo diría desde fundamentalmente desde los años 70 ¿no es cierto? y nosotros hemos venido interseccionando estas categorías para poder dentro de los ejes básicos que hemos venido definiendo y que se vienen definiendo desde hace tiempo a los cuales mucha gente ha contribuido para el análisis del derecho a la ciudad que son esas dimensiones de lo político lo económico lo simbólico y cultural lo intangible y las condiciones materiales territoriales entonces para esta intersección y para este análisis yo he partido siempre de algunos supuestos de partida en las investigaciones y lo hemos venido trabajando esto en colectivos esto es realmente quiero insistir que acá hay mucha construcción colectiva y simultánea muchas veces ¿no? sobre este concepto primero básico que la vida en la ciudad no es igual para varones que para mujeres que circular por nuestras ciudades y nuestros barrios de América Latina con cuerpo de hombres o con cuerpos de mujeres es muy distinto ¿no? si bien hay temas comunes al conjunto de la población que están planteados digamos y estudiados por tantos que han avanzado digamos en en los estudios sobre la ciudad desde Harvey Castel Sassen y todos los estudios que Poli nos brinda y el derecho a la ciudad y toda la producción latinoamericana enorme pero sin embargo toda esa producción no ha puesto una óptica en esta diversidad y en estas diferencias y es muy distinta la vida en la ciudad para varones y para mujeres por los cuerpos y la significación de los cuerpos pero no solo porque si bien y este es el segundo punto las mujeres confrontan mayores vulnerabilidades por esa construcción cultural simbólica ¿no? de de las pautas sociales hay también otros aspectos que van a tener que ver con esa construcción y que tienen que ver vos sabés que hay una una un admitir que me aparece todo el tiempo ahí está que tiene que ver con la omisión de género la omisión de género ¿a qué va a referir? va a referir a la subvaloración de las mujeres y por supuesto de los cuerpos disidentes y va también a tener una incidencia muy fuerte y es lo que quisiera demostrarles a ustedes con algunos ejemplos la división de trabajo entre varones y mujeres ¿cómo se va a reproducir en el territorio? y cuánto afecta a esa vida y limita a esa vida de las mujeres en los distintos territorios situados ¿no? las mujeres somos malabaristas del tiempo somos malabaristas de las distintas responsabilidades ¿no es cierto? entonces es justamente en esa intersección en esa intersección y esto como ya les dije esta es una elaboración propia en base a las elaboraciones de la plataforma global por el derecho a la ciudad pero que tienen muchos otros antecedentes es trabajar esta intersección ¿no es cierto? de estas dimensiones que están interconectadas entre sí que cada una tiene su enorme complejidad y que tiene que ver con tres entradas analíticas como una forma de simplificar para poder dar cuenta de esta complejidad que es la dimensión de lo político la dimensión simbólica y la dimensión material a la cual me refería recién y la dimensión política como la dimensión de la gestión de lo público ¿no? como la dimensión que tiene mucho que ver particularmente no solo con las gestiones de los estados sino con la gestión de los gobiernos locales y en este sentido hay muchos avances que se están haciendo y con las tomas de decisiones con los instrumentos que se incorporan si tienen estos estos gobiernos locales instrumentos de planes de igualdad instrumentos de presupuesto participativo de género instrumentos de planificación territorial desde la perspectiva de género hay mucho avanzado experimentado evaluado sin embargo muy poco tomado y puesto en práctica por los gobiernos locales y por la gestión pública sobre la territorialidad y sobre la ciudad entonces ¿cómo cómo se avanza en esta agencia de lo político en esta agencia de lo público en incorporar instrumentos que permitan realmente propiciar la igualdad de oportunidades la igualdad de derechos la igualdad de oportunidades por otro lado el tema de los simbólicos que corresponde a ese campo complejísimo de los intangibles ese campo de representaciones ese campo que tiene que ver con las memorias con las culturas con las tradiciones recién decíamos que las comunidades y los pueblos originarios de nuestra América no veían como patológico la relación entre varones ¿cómo se construyen estas miradas? ¿cómo se construyen estos estereotipos? corresponde a ese mundo de de la división cultural de la división de la dimensión de lo simbólico y también dentro de esta dimensión de lo simbólico que para mí es el campo más difícil de transformar que es el campo de las ideas que es el campo de las visiones que tenemos sobre cómo debe ser el mundo cómo deben ser las relaciones se va a reflejar y se va vamos a vamos a encontrarlo en la dimensión que posiblemente más nos convoca desde nuestro campo disciplinar que es la dimensión de lo material ¿no? es la dimensión que refiere a la ciudad construida a la ciudad física a la ciudad materializada en los bienes urbanos a la ciudad que está relacionada con el valor del suelo con la localización de las viviendas siempre me acuerdo de la extraordinaria presentación de Raquel Rodnick en el Foro Urbano Mundial de Nápoles y siempre lo menciono cuando ella subió al escenario de un un gran de un gran teatro ahí en Nápoles y dijo hizo los saludos correspondientes y dijo localización 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 muchas gracias y es así la localización el valor del suelo urbano que a su vez están transversalizados por estas otras dimensiones que tienen que ver con la infraestructura los servicios los espacios públicos el uso de esos espacios públicos los tiempos etcétera etcétera estas tres grandes dimensiones que voy a tratar de ejemplificar para ustedes yo pienso que necesitan de un instrumento adicional y vengo proponiendo creo que desde el 2014 ya publicado como propuesta y como idea el mapa de las mujeres en la ciudad el mapa de las mujeres de la ciudad buscaría dar explicaciones a la omisión buscaría decir dónde están las mujeres porque lo que estamos buscando en esta decodificación o deconstrucción del concepto es entender las explicaciones para la omisión de las mujeres es entender cómo se evidencian en los territorios es entender cómo impactan en las vidas de manera diferente de manera desigual y entonces quiero insistir con estas tres afirmaciones o supuestos la omisión de género refiere a la subvaloración de la mujer somos ciudadanas de segunda todas y todes porque cuando vamos a los a la población LGTBIQ y más son más de segunda hay un sesgo androcéntrico de la disciplina no sólo en la sociedad y hay un sesgo androcéntrico en cómo planificamos en cómo concebimos en cómo miramos nuestras ciudades y hay un sesgo androcéntrico que se va a expresar en las políticas en los programas tanto de gobierno como en los no gubernamentales las mujeres y los cuerpos disidentes los cuerpos que osan definir sus identidades sexuales son invisibilizados y hemos tenido mucha contribución para este trabajo de poder buscar y construir los argumentos teóricos para explicar esta subvaloración y Doris Macell es una de las maestras que desde el 91 en sus textos del 2001 nuevamente Dolores Hayden y tantas otras nos ilustran a Nabofil en cuánto definen la vida en las ciudades los significados simbólicos del lugar y el espacio y cuánto de estos significados simbólicos que se definen que se construyen desde esa dimensión de lo simbólico y lo intangible van a relacionarse al género en las experiencias cotidianas en la propia reproducción de los espacios urbanos en la propia reproducción de las implicancias que tienen estos espacios urbanos en la vida de las mujeres ella refiere en particular y acá es la intersección y nuevamente quiero plantear la importancia de la interseccionalidad como un concepto apuñado también por el feminismo el feminismo postestructural el feminismo postcolonial para poder realmente analizar y visibilizar esto que queremos hacer que no es fácil que es muy muy complejo estas diferencias que además nosotros queremos dar estas diferencias expresar estas diferencias en los territorios ¿sí? y tenemos que cruzarlos con clase con razas con etnia con todas las otras diferencias ¿no? para poder realmente dar cuenta entonces Dorín Macell va a referir en especial a la distinción establecida entre lo público y lo privado y cómo esto se produce en la configuración de las ciudades modernas cómo esto va a impactar en la idea también de lo que supone ser varón y mujer lo que decíamos antes ¿no? es decir una ciudad pensada en clave de varones la utopía de la modernidad Brasilia está pensada en clave de varones blancos y en autos conduciendo autos por las distancias por los recorridos el tiempo el tiempo no está considerado en esa utopía de la modernidad ¿no es cierto? entonces ¿cómo esto va a impactar en en las mujeres y en las diversidades pero en las mujeres en particular por su rol en la división sexual del trabajo y las fuertes implicancias que va a tener a su vida claro que no es igual vivir en la Villa 31 en la riquísima ciudad de Buenos Aires ¿sí? que vivir en el contexto de la ciudad del desarrollo urbano equiparable a los más altos indicadores del mundo por supuesto que no es igual pero tampoco es igual vivir en los barrios de nuestras ciudades en donde la ocupación del territorio por varones y mujeres es muy diferente ¿cómo se ocupa el territorio? ¿cómo se establecen los controles sobre la territorialidad que muchas veces hacen que las mujeres cambien sus recorridos? o lo que nos dice Saskia Sassen cuando habla de las fronteras internas dentro de la ciudad este es el claro ejemplo de una frontera interna la Villa 31 está pegada a uno de los barrios más ricos de la rica ciudad de Buenos Aires la Recoleta ¿sí? claro que está partida ¿sí? por una herida urbana que es la circunvalación o los ferrocarriles pero están ahí es tierra apetecible y estas son las fronteras también de lo tangible y lo intangible que fíjense que cuando el COVID pasa esas fronteras en la ciudad es cuando el crecimiento de la contaminación se hace exponencial ¿por qué? por las condiciones en las que habita aquí la gente por eso mapearlo mapearlo conocer tenemos que conocer acá hay familias en la Villa 31 que viven en una habitación a veces con un baño entonces no es lo mismo ¿no? el quedarte en casa en esa habitación en esas condiciones que el vivir en alguno de los sectores del desarrollo urbano de las grandes ciudades como San Pablo como México como Bogotá o como Santiago o como cualquier otra y decir también que esta situación de la cual estamos hablando y tratando de hacer una una aproximación no sólo se se da por la pandemia como ustedes saben acá hay una crisis estructural prepandémica de ciudades impúdicamente desiguales de condiciones de hábitat de carencias de ausencias de derechos y en donde las mujeres tienen menos derechos en donde las mujeres fíjense que en Argentina son el 75% de las que tienen monotributo o sea son las más afectadas económicamente en la condición de pandemia pero esto viene de antes esto viene muy de antes esto viene de siempre ¿no es cierto? y entonces sabemos que nuestras realidades van a estallar ante cualquier categorización y que vamos a tener ahí a las mujeres ubicadas en una situación tremenda de desigualdad y es este el punto en donde queremos trabajar para ver de qué manera podemos avanzar hacia una sociedad con menos no diría sin sino con menos diferencias con menos desigualdad entonces esta es la realidad de hoy de nuestra América Latina lo estamos viendo en todas las ciudades de América Latina y sabemos que la división sexual del trabajo y esta concepción hegemónica de la sociedad patriarcal va a definir estas situaciones estas son las mujeres distribución del trabajo doméstico no remunerado vamos a volver a esto miren los varones y miren las mujeres composición de la ocupación según grandes ramas de actividad miren las mujeres en la construcción en la energía en la industria en el personal doméstico ¿dónde están las mujeres? en la asistencia social en la enseñanza ¿qué lugares de trabajo ocupan en la sociedad? y estas son las grandes monotributistas esta de estas líneas en donde no hay varones casi y son mayoría absoluta de mujeres entonces tenemos que saber por eso el mapa de las mujeres saber quiénes son y dónde están las mujeres qué tienen conocer mapear nuestra ciudad y nuestros territorios conocer quiénes son dónde están las mujeres qué tienen qué hacen tienen casa tienen dependientes no solo hijos no hace falta ser madre para tener dependientes a cargo y ser cuidadora tienen agua tienen infraestructura tienen transporte cómo se identifican y cómo son los territorios tenemos que conocer y mapear la población y nuestras ciudades y nuestros territorios más aún con el COVID conocer las condiciones demográficas por criterios epidemiológicos conocer las desigualdades en los territorios localizarlas las situaciones específicas el estado de las viviendas y entonces vamos a poder tener diagnósticos para avanzar el diagnóstico inclusivo como un instrumento político los hogares según responsabilidad por sexo y esto nuevamente Villa 31 es un ejemplo para mí clarísimo acá está la circunvalación acá está las heridas urbanas de las cuales hablaba en las vías del ferrocarril la rica ciudad de Buenos Aires y la extensión ¿saben dónde está el crecimiento de estos hogares a cargo único de mujeres? bajo única responsabilidad de mujeres de manera más dramática en este territorio ¿saben dónde está el aumento de dependientes en esos hogares a cargo único de mujeres en estos territorios? entonces necesitamos saber cuáles son las tendencias sociodemográficas ya no nos basta con las enunciaciones generales del descenso de la fertilidad del aumento de la expectativa de vida porque esto es cierto pero estas son tendencias generales promedios tenemos que saber dónde están en qué hogares qué tipos de hogares tenemos que saber dónde qué cantidad de dependientes no es lo mismo la cantidad de dependientes en los hogares con únicas responsabilidades mujeres y en pobreza tenemos que conocer entonces el concepto de las ciudades feministas entonces el concepto de el cómo pensamos el urbanismo cómo pensamos estas ciudades desde el feminismo y entonces planteamos la vida cotidiana al centro de las decisiones nuevamente la interseccionalidad los mapas territoriales los mapas de las mujeres las dimensiones de entradas analíticas ¿para qué? para colocar la vida cotidiana en el centro para poner la desigualdad y la inclusión social porque no hay inclusión de las mujeres en la desigualdad porque las más desiguales son las mujeres la inclusión de los sujetos omitidos no podemos seguir omitiendo y hablar en neutralidad porque hasta acá no y no es neutralidad es omisión se ha invisibilizado a las mujeres se las oculta en la mirada androcéntrica en esa mirada que prioriza este hombre blanco burgué heterosexual con un cuerpo normado con un cuerpo estereotipado sin ninguna limitación son hombres capaces de todo esta es la mirada estereotipada y esto define la norma patriarcal y estero normativa la que no solo va a condicionar comportamientos sociales sino también se va a expresar en estos territorios en la forma en que los planificamos en la forma que los pensamos con una ausencia total de la diversidad en su concepción en su materialidad en su funcionamiento entonces el patriarcado va a encontrar en el orden urbano otra estructura en la cual reproducirse ya la encontró ya está ya es evidente tenemos que nosotros y nosotras evidenciarla aún más argumentar sobre esto construir esos indicadores que nos permita evidenciar esto ¿no? porque las desigualdades se sostienen en las relaciones desiguales de poder y las desigualdades de sexo y de género también se construyen en las desigualdades del poder porque está este poder asignado claramente que va a agudizarte totalmente en la sociedad neoliberal y más aún hoy de cara al COVID entonces la escala del barrio la localización la proximidad de los servicios la vida cotidiana la microfísica del espacio la accesibilidad que no es sólo el transporte no es sólo el punto es el punto de origen y el punto de destino cómo llegamos cómo recorren las mujeres en qué condiciones cargadas de paquete cargadas de niños llevando a los viejos a las viejas el cuidado ambiental el cuidado energético el cuidado como valor el cuidado como derecho entonces decir que esta es dicotomía de distinto orden esta es la dicotomía de lo público y lo privado de lo seguro de lo inseguro del día y de la noche de la ciudad y la periferia de lo reproductivo y lo productivo son las que marcan la vida de las mujeres y son las que se han profundizado en el marco de esta globalización y de esta agudización del neoliberalismo no quiero ni pensar Brasil conozco lo que está pasando en Brasil entonces esto es lo que nos interesa y para hablar de esto de estos esta situación en donde la inversión de los financieros la inversión especulativa inmobiliaria que han profundizado todas estas desigualdades que tienen una incidencia tremenda en la forma urbana en la forma de la ciudad en la ciudad con esta lógica de la rentabilidad que es lo que se define como el extractivismo urbano Ana María Duplá Sebastián Tedeschi mucha gente está trabajando alrededor de estos temas con mucha seriedad y que es lo que empuja a los sectores más vulnerables por favor vulnerables no por ser vulnerables por su naturaleza distinguir entre causa y naturaleza de la vulnerabilidad sino vulnerable por esa causa vulnerable por esas condiciones situadas ¿no es cierto? que se agudizan con los procesos de gentrificación de segregación socioespacial de fragmentos de desigualdad en nuestras ciudades hay una falta de política y este es el reconocimiento por eso no solo el Estado sino el Estado por un lado a todo lo que tenemos que demandar pero también la comunidad lo que tenemos que reanudar de vínculos la falta de política la falta de acciones que prioricen lo colectivo que prioricen lo social por sobre lo privado por sobre lo individual y que genera estas injusticias territoriales injusticias territoriales que se van a verificar en la vulneración de las autonomías físicas económicas y políticas de las mujeres esta es otra entrada analítica miren ustedes cuántas podemos tener otra entrada analítica importantísima de interseccionar que es la que trabaja el observatorio de CEPAL sobre las mujeres la condición de las mujeres en América Latina desde estas avance consecución o desafío a sus autonomías las económicas las políticas y las y las físicas la física refiere a las violencias ¿no? entonces ¿cómo priorizamos desde estas entradas de análisis de las dimensiones de la ciudad de las dimensiones de la autonomía de la interseccionalidad de temas y yo creo y es lo que también propongo que necesitamos trabajar para poder analizar estos fenómenos de esta nefasta combinación de patriarcado y neoliberalismo y omisión de las mujeres que no es solo apropiación de los bienes y los territorios sino también de los cuerpos entonces me interesa esta propuesta compartir con ustedes que es las escalas del abordaje ¿cuáles son las escalas de abordaje que necesitamos considerar para dar cuenta de estas ciudades fragmentadas obscenas en sus desigualdades en donde se profundizan todas estas situaciones críticas en la actualidad y cómo ponemos un foco en estas injusticias territoriales que viven las mujeres y cómo damos cuenta de estas injusticias territoriales que viven las mujeres ¿no es cierto? el urbanismo feminista si algo ha aportado si la mirada feminista algo ha aportado al derecho a la ciudad al pensamiento de la ciudad y al pensamiento urbano es politizar y complejizar la categoría de la vida cotidiana hemos resignificado hemos recuperado los conceptos de Lefeb de Castel de Jordi Borja de tanta gente y los hemos reflexionado repensado hay mucho material al respecto para realmente ver cómo damos respuesta a esas necesidades reproductivas que no y a ese espacio sexual entonces ¿cuáles escalas de abordaje? para trabajar realmente y decodificar este derecho a la ciudad al menos necesitamos cuatro categorías de abordaje y de análisis sobre los territorios en los que viven y transitan las mujeres primero el mapa para conocer dónde están y quiénes son y después las escalas del abordaje para ver en esas mujeres su territorio cuerpo cómo están realmente confrontando desde sus situaciones las decisiones sobre su propio cuerpo sobre sus identidades sobre la reproducción sobre la violencia sobre la violencia y la percibida sobre esas subjetividades y percepciones que necesitamos reconocer entonces el primer territorio es el territorio del cuerpo sobre el cual decidimos esos cuerpos en disputa esos cuerpos violentados esos cuerpos abusados abusados con identidades sexuales diversas en donde la mayor expresión de violencia es el feminicidio los cuerpos que adquieren valor político digo yo al ser asesinados ¿no? cuerpos violentados en los espacios públicos por esa cultura patriarcal machista que los cosifica y que instala restricciones en el uso del espacio en el uso del territorio mujeres que cambian recorridos hay un estudio excelente que los invito a conocer de Sara Ortiz Escalante punto 6 Barcelona que trabaja las nocturnas se llama en su tesis doctoral sobre las mujeres que trabajan en la noche y lo que significa ser cuerpo transitar con cuerpo de mujer en la noche salir de un hospital de ser mucama de un hotel de ser mesera en un restaurante o en un bar y tener que moverse en el transporte nocturno en una ciudad rica y bastante avanzada como es Barcelona no quiero pensar en San Pablo en Buenos Aires en Córdoba donde yo vivo entonces el territorio cuerpo como el primer territorio sobre el cual tenemos que conocer qué restricciones qué desafíos qué experiencias ¿sí? ¿cuáles son esas experiencias concretas en el uso de los espacios barriales territoriales de la ciudad? el territorio casa ¿sí? en el cual las mujeres carecen en general de un rincón propio ni hablemos en el hacinamiento y la pobreza haciendo malabarismos con la economía ¿sí? con la economía doméstica en donde el tema central es el cuidado y esto resulta inviable muchas veces ¿no? casas en las cuales las mujeres están muchas veces encerradas con sus maltratadores o por lo menos en un número muy significativo ojo no todos por favor pero en un número muy significativo en un porcentaje alarmante con quienes las violentan no solo a ellas violentan a los viejos que viven con ellas a la infancia porque es una forma de violentarlas a ellas ¿sí? entonces estas casas de tenencia insegura casas de hacinamiento que viven sobre la amenaza del desalojo o que viven ocupando ¿cómo es ese territorio casa para esas mujeres? y el territorio barrio que yo creo que es la dimensión central del análisis ¿sí? porque esa escala del barrio cuanto más pobre más solidario y ya hablamos de eso cuanto más pobres más cuidadores colectivos y cuidadoras colectivas de la higiene de la alimentación de la infancia etcétera pero es donde necesitamos conocer las condiciones materiales la calidad la calidad de esas infraestructuras urbanas la calidad de los equipamientos ¿cómo son cuando se agudizan en sus carencias? que no son solo carencias de servicios de salud de centros de salud de escuelas de cuidado infantil de transporte seguro o de seguridad sino son carencias ciudadanas ciudadanas entonces el territorio barrio como ese territorio de la interacción de la intersubjetividad del territorio del hacer político y el de la ciudad el territorio de los grandes desplazamientos en donde la accesibilidad y el transporte juegan un rol prioritario la calidad del mismo la oferta del mismo la posibilidad de ser pagado en un estudio que hicimos en los años 90 en Córdoba desde el centro de intercambios y servicios que guirijo ya veíamos que las mujeres caminaban muchísimo para no pagar dos colectivos por las distancias que tenían que recorrer en Córdoba que es una ciudad muy extensa y de muy bajas densidades a pesar de tener un centro de altísima densidad pero además porque las mujeres son las que cuando en una en un hogar hay una bicicleta una moto un auto un lo que sea caminan los hombres tienen la prioridad del uso del vehículo del que dispongan entonces y en el territorio ciudad ya hablamos son la mayoría de las que atienden sobre todo en la pandemia las que están en los supermercados en la farmacia en el servicio sanitario entonces los trayectos los trayectos muchas veces desde los suburbios a las centralidades en una planificación que no las considera en una planificación que es ajena pero que también va a tener connotaciones no solo de lo material no solo desde la planificación no solo desde la política pero en lo simbólico una mujer de noche que hace en la calle así salga de trabajar en un hospital entonces me parece que esto son como las categorías necesarias cada una en su complejidad no estáticas no escindidas entre sí mismas sino interdependientes interseccionadas por edades discapacidades etcétera cada una de estas categorías en relación a lo territorial que nos interesa analizar cada una de ellas y ahora les voy a dar un ejemplo porque a quién está dirigida la planificación hay una línea de tiempo del derecho a la ciudad hay una línea de tiempo que tiene un punto de análisis que se elige como un momento bisangra que en 1992 en Brasil la eco de Brasil donde estuve donde hicimos la carpa de las mujeres y la diversidad pero resulta que en esta línea de tiempo como en esta producción las mujeres estuvimos invisibilizadas las mujeres no menos mucho menos la población LGTBQ estuvimos totalmente omitidas y la omisión no es neutralidad es omisión es invisibilización es ignorancia y entonces hay que ver cómo esta nueva retórica del derecho a las mujeres de la ciudad tanto en las agendas como en la política como fue en la nueva agenda urbana a mí me tocó estar en el equipo de los expertos mundiales para desarrollar el capítulo del derecho a la ciudad y fue dificilísimo muy difícil el debate de instalar el tema de género y el tema de mujeres y diversidades entonces esto es una incansable continua acción del feminismo y de los hombres y las mujeres democráticas no hace falta ser feminista hace falta tener la sensibilidad y la mirada para poder entender que esto es un abordaje necesario para avanzar en los profundos cambios de la lógica en la transformación de los imaginarios instituidos interpelando a esta sociedad patriarcal misógina racista y homofóbica y en este sentido la red mujer y hábitat de América Latina y quiero significarla ha instalado desde el año 86 miren bien ustedes la necesidad de visibilizar las demandas de las mujeres en términos de sujetos de plenos derechos y de política y no diluirlas en el concepto de hogares o de familia porque esa dilución en ese supuesto concepto de neutralidad es la omisión la red mujer y hábitat y por favor vayan a la página web redmujer.org.ar tiene una producción excelente y hoy desde el grupo de trabajo de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad estamos también avanzando en hacer mapeo en producir conocimiento en instalar el tema en transversalizar los debates con muchas dificultades todavía entonces así como lo reconocía ya Cristín de Pinzán en la ciudad imaginada en esa ciudad del siglo XV hay avances avances muy interesantes y los avances interesantes se vienen dando en distintos niveles en 1995 la Carta Europea de las Mujeres a la Ciudad citada esto está citado en la carta que hicimos desde la red mujer y hábitat y que instalamos en el Foro Urbano Mundial de Barcelona en el año 2004 la carta por el derecho de las mujeres a la ciudad están en la web todo esto está en la web pero esto no solo hoy estamos trabajando desde la plataforma global por el derecho a la ciudad desde los derechos de mujeres género y diversidad pero también lo están haciendo las asociaciones como la UIM la Unión Iberoamericana de Municipalistas o lo está haciendo la poderosa CGLU la Confederación de Gobiernos Locales Unidos entonces hay un avance en la instalación en lo público sin embargo tenemos todavía que bajar esa retórica del avance dentro de la plataforma pudimos trabajar un manifiesto por el derecho a la ciudad lo tienen en la web no voy a ir por los 11 puntos del manifiesto que está traducido a todos los idiomas bueno a muchos idiomas creo que hay ocho traducciones está en francés en portugués en español en inglés en árabe y no me acuerdo qué más o sea que hemos trabajado esto colocando esto en lo público local nacional regional e internacional planteando la necesidad de garantizar la igualdad de derechos del ejercicio de los derechos y las oportunidades y la atención para rupturar y decodificar esta formación disciplinaria que es andorocéntrica en cada una de ustedes en cada uno de ustedes entonces rápido ejemplos y con esto voy a cerrar porque lo que me interesa es justamente poner de manifiesto y lograr que ustedes entiendan la importancia de interpelar esa subordinación esa subvaloración que se reproduce en las ciudades y en los territorios que se reproduce en ese pensamiento urbano en ese pensamiento sobre la ciudad y cómo deben ser las ciudades y cómo el ejercicio las consecuencias de ese ejercicio de planificación de ese ejercicio urbanístico cuando omite a las mujeres y los cuerpos disidentes y omite la diversidad de tipos de hogares tenemos que pensar con otras cabezas tenemos que cambiar nuestro simbólico nuestra construcción de nuestro simbólico porque lo que importa es cómo incluimos la retórica de las legislaciones que hemos avanzado de las leyes que son importantísimas vuelvo a insistir también en los movimientos sociales hemos avanzado últimamente mucho en esto en cómo los foros sociales mundiales han sido el espacio muy fértil para ello desde el primer foro social mundial en Porto Alegre en donde las feministas estuvimos instalando el tema de los fundamentalismos y dentro de ellos las distintas vertientes disciplinares y temáticas para interpelar y poder avanzar en una contribución de un trabajo comprometido que tiene que ser no sólo desde los movimientos sociales no sólo desde el Estado no sólo desde la comunidad sino también desde los espacios académicos los técnicos las técnicas y el activismo social hay un camino recorrido muy interesante hay presencias que pueden garantizar acciones hoy vuelvo a insistir las mujeres en la calle son la mejor garantía pero tenemos que producir mayor argumentación para ese abordaje teórico y político y entonces les voy a dar un ejemplo de la dimensión de lo público porque me gusta mucho este ejemplo Ana por favor cinco minutos más no cinco minutos más o bueno voy a voy a barrer voy a barrer rápidamente los ejemplos porque me parece que son interesantes para el público y este es un programa el programa programa Promeva del mejoramiento de barrio de la poderosísima provincia de Buenos Aires además de la que concentra la mayor población y en donde sea por decreto aprobado ya todos los planes urbanos deberán ser formulados con un enfoque urbanista y feminista e incorporando herramientas del uso del tiempo del cuidado de la percepción de la inseguridad etcétera pero no solo eso plantea el Promeva también que van a priorizar una acción positiva que va a priorizar toda empresa o cooperativa dirigida por una mujer que va a priorizar empresas que tengan paridad de género en su mesa directiva que va a priorizar empresas o cooperativas que designen una jefa de obra mujer que va a priorizar aquellas que tengan un 30% de trabajadores mujeres y disidentes y que la propuesta comprometa a contratar al menos un por ciento de población trans, travesti LGTBIQ la dimensión simbólica y de los intangibles ciudades sin violencia este es un programa que instalamos en el año 2004 en América Latina que sigue existiendo y en donde el territorio cuerpo es una primera intangible simbólico sobre el cual necesitamos trabajar estamos haciendo en Córdoba un proyecto muy interesante aún en pandemia trabajando con las plataformas Miró con los grupos de tres ciudades de Córdoba para detectar las violencias en las ciudades e indagar cómo se perciben los territorios desde los ojos y los cuerpos de las mujeres es muy interesante no tenemos ahora tiempo de ir por el chat pero cuáles son las estrategias que se dan las mujeres para volver de noche cuando trabajan o estudian de noche cuáles son las cuadras y los lugares que detectan de mayor peligro todo lo rojo es lo más peligroso lo verde es lo más amigable entonces miren cómo hay instrumento cómo hay una producción los mapas interactivos del acoso y el abuso en Santa Fe estamos trabajando junto con Punto 6 de Barcelona en una capacitación en un desarrollo de manuales para la ciudad de Santa Fe hay hay mucha cuestión desarrollada con indicadores con un trabajo exhaustivo que puede dar cuenta de los territorios y qué pasa con esto de los intangibles que se perciben de la violencia porque las consecuencias de la violencia urbana en las mujeres son restricciones restricciones ciudadanas son el cuerpo de las mujeres que son esos lugares de la base de dominación y de ejercicios de la violencia que llegan hasta el asesinato pero también de la resistencia hay mucha producción para trabajar sobre esto de que el miedo provoca el abandono del espacio público y también a la vez genera vacío genera y eso vacío más miedo hay publicaciones hay un libro que he editado de mujeres en la ciudad hay otro que hice con la Olga Segovia hay una producción increíble de puntos 6 de un sinnúmero de autoras feministas en América Latina las campañas como las formas de instalar y difundir los derechos de las mujeres y cambiar este simbólico este instituido por la cultura por la tradición de la sociedad patriarcal también hay otras iniciativas innovadoras como el teatro callejero las instalaciones urbanas el uso de medios culturales las redes sociales etcétera la materialidad y acá vamos a cerrar la inclusión de género en la materialidad el cuidado el cuidado como primer dimensión para esto de ponerlo cotidiano la vida cotidiana la microfísica del espacio en el desarrollo y en la proyección y en la planificación urbana y no voy a ir por los datos ustedes después lo pueden buscar en muchas de estas publicaciones mías seguramente ustedes van a tener acceso pero ver cómo la información central para la organización del territorio urbano es el uso del tiempo porque es diferente en hombres y mujeres por esa división sexual del trabajo asignando roles distintos roles productivos a los hombres y roles reproductivos a las mujeres como si las mujeres no trabajaran miren este estudio reciente del INDEC Argentina son madres ocupadas o sea mujeres que trabajan padres ocupados o sea padres que trabajan ritmos diarios del trabajo remunerado doméstico y de cuidados ¿saben cuál es el remunerado? el gris ¿saben cuál es el doméstico? el naranja y el naranja oscuro el de cuidado miren lo que son las superposiciones de tareas en horas y en porcentajes un tercio más que los hombres esto tenemos que conocerlo hay estudios en todos los institutos de estadísticas de América Latina pero los arquitectos las arquitectas la disciplina no incorpora el uso del tiempo para el espacio todos los planes de ordenamiento de las ciudades de punta que han incorporado la dimensión de género incorporan el uso del tiempo y el espacio esto es el doméstico no remunerado miren por favor hombres y mujeres según grupos etarios las diferencias en horas los hombres tres horas las mujeres cinco los hombres tres horas cincuenta y cuatro las mujeres ocho horas que dedican al trabajo reproductivo y en el marco del COVID peor aún no puedo ahora detenerme pero han aumentado las mujeres dicen estoy agotada estoy exhausta ¿por qué? porque han incrementado el tiempo dedicado a las tareas domésticas a las tareas del abastecimiento a las tareas del cuidado del cuidado emocional del cuidado de las interrelaciones del apoyo escolar entonces esto todo esto está de nuevo interseccionando las categorías que yo les he planteado el cuidado reconocer el trabajo doméstico la dicotomía de lo público y lo privado que hemos elaborado la feminista como la trabajamos en relación a estos valores del cuidado para la planificación territorial para reconocer en las ciudades y reconocer en los barrios Jane Jacob nos regaló el concepto Jane Jacob nos regaló el concepto de la proximidad en su batalla contra la utopía de la modernidad en Nueva York esa mujer que como las madres de Plaza de Mayo defendiendo la vida y desde lo más privado y personal se catapultaron a la arena de lo político e internacional esta mujer era la loca para los arquitectos poderosos y para las corporaciones poderosas que como el director del Fortune del Lincoln Center que decía ¿quién eres esta loca? que hablaba de la proximidad y del cuidado entonces las ciudades como capacidad de proporcionar algo para todos solo y solo y únicamente cuando todos participan en esas tomas de decisión y están considerados entonces miren esto este estudio creo que algunos de ustedes lo deben conocer que yo hice que es un estudio preliminar para Rosario cruzando sectores de ingresos según los datos estadísticos formales por supuesto y trabajando con el relevamiento de los lugares de cuidado infantil privados y públicos y los espacios verdes los lugares de la pobreza cero cuidado infantil los lugares de la riqueza que son los blancos con super oferta de lugares de cuidado infantil y que dicen las mujeres en los sectores más pobres las mujeres solas responsables del cuidado de la infancia no encuentran lugar no tenemos quien nos apoye es la principal demanda que tenemos y cuando comparamos esto con el cuidado de adultos mayores se reproduce lo mismo o sea que las mujeres en pobreza en estos territorios del oeste del norte del sur que son la mayoría de las mujeres jefas de hogar únicas responsables de sus dependientes cuando se trata de los adultos mayores estamos igual en las zonas de riqueza concentrado a la oferta en las zonas de pobreza ausencia de oferta de una demanda y estamos haciendo estos estudios para Córdoba partiendo de estudiar la vulnerabilidad territorial con una serie de indicadores de ver el valor unitario de la tierra y cómo se van a ir superponiendo en los layers de estos estudios territoriales el hacinamiento de los hogares y todo se concentra en los mismos sectores de la pobreza es una evidencia increíble cuando vamos a mirar los hogares de jefatura femenina y la infancia de 0 a 3 años cuando uno superpone estos estudios comprende la dimensión espacial y el valor redistributivo de los servicios según el uso del tiempo el valor del atributo urbano de la proximidad entonces las escuelas los centros de desarrollo infantil la jefatura de hogares la población la relación del transporte con los centros de cuidado y estamos trabajando en sistemas del cuidado infantil para la ciudad de Córdoba Argentina y lo hay para otras ciudades como instrumentos de redistribución como instrumentos de justicia social territorial pensados en función de las necesidades y las demandas de las mujeres y no hablemos cuando vamos a la ciudad materializada a la vivienda estos conceptos de la diversidad de la intensidad de la innovación la densidad que está hoy siendo cuestionada y que parece no ser el factor cuando está bien bien manejado por supuesto cuando la ciudad tiene porosidad cuando tiene espacios de compartir espacios públicos no parece ser el factor de aumento de las tasas porque esto ya lo conocen ustedes hay que mirar las densidades según cómo se manejan las densidades de qué densidades estamos hablando de qué hacinamiento cuál es la conectividad cuáles son las ubicaciones de la vulnerabilidad cuáles son entonces saber que estos conceptos unidos al género y a la vivienda como desafío importante en la planificación porque es el 60% por lo menos de la materialidad de las ciudades va a estar agravada para las mujeres cuando hay violencia cuando son poblaciones LGTBIQ o trans o travestis o no binarios en general que no encuentran lugares no están en la política la ley no los baja la política en mi país hay ley de identidad sexual los planes habitacionales todavía no incorporan un 1% de vivienda para la población trans travestis nuevamente conocer argumentar para poder incidir en la política este es un muy buen ejemplo un muy buen ejemplo este es un ejemplo de un condominio social tutelado que hace la política de la provincia de Neuquén en el sur de Argentina y lo hace junto con la cierro con esto cierro y lo hace junto con las carmelitas descalza a partir de una monja trans que se reconoce se asume y que activa y entonces han creado a partir de la política con fondos de recursos de la política nacional y provincial con el apoyo y la asistencia de expertas de género y el feminismo esta propuesta de 12 monoambientes como una solución habitacional permanente para las personas trans quiero decir que hay mucho trabajado con esto voy a dejarlo hay más tenía más porque me dijeron que había dos horas yo tenía más diapositivas pero lo vamos a dejar acá voy a cerrar hay ejemplos muchos ejemplos varios para discutir pero lo voy a dejar acá y en todo caso habrá preguntas para que podamos compartir un paquito un rato de diálogos muchísimas gracias cuidarnos cuidarnos entre todes y feminizar la política feminizar la planificación urbana territorial feminizar el derecho de la ciudad pensar en el derecho de las mujeres y diversidades a la ciudad esta es mi invitación a todas y todos ustedes muchas gracias muchas gracias Ana ahora soy soy Graciela quien está hablando muchísimas gracias primero por tu presencia por la presentación tan buena te comento que hemos recibido muchísimos comentarios durante tu presentación el chat ha sido ha estado bien activo todos han sido bastante participativos hoy e incluso tuvimos algunas algunas divisiones en el chat y te las voy a comentar rápidamente bueno voy a hacer un pedido incluso que comentes un poquito más si puedes tengo aquí mi copiecita disculpa y me gusta el chat yo no puedo verlo ¿no? el chat es tan bueno verlo para darme una idea de por dónde van los comentarios pero no lo veo bueno no importa yo te voy a dar una idea ahora me encanta si hay preguntas que interroguen justamente eso es lo que quiero no quiero el auto solamente claro bueno quería quería pedirte que si puedes comentes un poquito más sobre lo que podemos llamar así los roles entre comillas los roles sociales de las mujeres la división sexual del trabajo porque todo eso fue lo que lo que más ha sido comentado no incluso la educación sexual de niñas que yo en lo personal pienso que deberíamos hablar de la educación sexual de todas todos y todes ¿no? pero todos los comentarios han sido centrados bastante en las mujeres en las niñas y bueno si puedes comentar un poco esa división sexual del trabajo sobre todo el trabajo del cuidado y su relación con con la ciudad con la ocupación que las mujeres ejercen o no de la ciudad ¿no? y con esto con esto también quisiera compartir la pregunta que hizo Liliana Carvajal y ahora hablo comillas pues voy a leer lo que pregunta ella dice que si cristalizar lo doméstico como territorio de las mujeres o a cargo de las mujeres es realmente lo que queremos o si queremos el reconocimiento doméstico de esto o entenderlo como responsabilidad compartida con los hombres y que la mujer desarrolle participe más allá de este rol y que transcienda lo doméstico y el cuidado Liliana también ha hecho otra pregunta que también tiene que ver más con la ciudad con lo doméstico y con la ciudad también sobre cómo muchas veces lo privado el hogar es incluso más peligroso que la ciudad y dice que bueno un momentito que me perdí ya voy a leer y si esto solo se supera con educación orientada a las mujeres para que no entren o que puedan o que no o que deseen salir de relaciones violentas y un paso anterior que no sean dependientes de los hombres con quienes están y si las mujeres en el trabajo calificado o mujeres cuidadoras no podría ser de pronto también una división o una discriminación de género por ahora yo creo que ya es mucha cosa entonces voy a dejar que confiante lo que pasa muchísimas gracias Graciela muchas gracias estoy mirando el chat muy interesante lo que pasa es que realmente les voy a decir así dos horas para esto es muy poco tendríamos que haber tenido una tarde de trabajo o una mañana completa de trabajo porque como ustedes ven poder poder abordar esto desde todas las entradas analíticas que nos interesa hacer no es sencillo y a mí me hubiera encantado que esto fuera presencial y poder estar con un pizarrón dibujándoles a ustedes y no poniendo estas diapositivas a ver cómo sintetizo lo que dice Liliana no por supuesto que no estamos interpelando yo no voy a hablar de la educación no es mi campo no voy a hablar de la educación yo creo que todos tenemos que ser educadas y todos no se trata de recluir las mujeres en la casa estoy diciendo estoy tratando de mirar y hacer un diagnóstico político como herramienta para la transformación si lo que queremos es transformar y que las casas no sean comillas el reino del hogar de las mujeres y podamos avanzar yo creo que se está avanzando muy bien las generaciones actuales lo están haciendo y hay una distancia muy grande esto lo lo trabajarán no sé educadores psicólogos no sé quiénes entre la formación y las formas de actuar y de interactuar de mi generación en la juventud con lo que son hoy las juventudes de ustedes de quienes estén acá en este curso es muy distinto porque hay mucha más se ha puesto más en público los derechos esto es lo que quiero insistir por un lado se ha puesto más en público los derechos la garantía de esos derechos puestos en público que no se han logrado aún y este es el otro punto lo la sostienen las mujeres en la calle en la demanda ahora no se han logrado si hacemos diagnóstico las mujeres somos las que estamos más en los trabajos informales fíjense que dice CEPAL que promedios de América Latina en todos los niveles de educación primario secundario terciario universitario post universitario las mujeres tienen más educación y mejor rendimiento que los varones sin embargo no es así en la vida profesional los varones tienen más trabajo formal y mejor pago que las mujeres que han tenido supuestamente tienen mejor formación se han recibido en mejores tiempos con mejores notas y y y buscan trabajo y tienen aspiraciones no es que no las tengan sin embargo la la dimensión simbólica está dando cuenta de un problema ahí las mujeres buscan mayoritariamente empleo son mayoría en el mercado informal y tienen menores ingresos que los varones de qué habla esto esto habla de que persisten las desigualdades de que somos ciudadanas de segunda entonces esta es la realidad el diagnóstico de la realidad el diagnóstico de la realidad dice y vuelvo a la pregunta de Liliana allá arriba donde estaba por eso quería ver el chat que no lo veía por tener el ¿dónde está? ¿quieres la no, no, no porque me resulta más fácil leerla que vos me la leas claro ella plantea el tema de la casa pero por supuesto que tenemos que trabajar con los varones por supuesto que hay que avanzar si esto no es un tema de mujeres contra varones no, no este es un tema de ideas de ideologías de visiones hegemónicas lo que tenemos que interpelar es el patriarcado claro a los varones patriarcales hay que interpelarlo pero lo que estamos interpelando es la construcción del patriarcado así como interpelamos la construcción de la sociedad neoliberal lo que queremos es ver cómo eso afecta particularmente a las mujeres y a los cuerpos disidentes porque no les otorga el mismo lugar los subvalúa y los estereotipa construye una mujer en una imagen de mujer madre como única virtud y mayor cualidad y cuidadora entonces tenemos que saber cuando hacemos la planificación cómo aliviamos ese rol de las mujeres desde una mirada de lo colectivo por sobre lo individual para que tengan lugares de cuidado porque aún hoy en los barrios y sobre todo en los barrios de pobreza las mujeres son las que cuidan las que cuidan la infancia las que cuidan los discapacitados las que cuidan los adultos mayores las que cuidan el barrio entonces por favor es simple experiencia mirada empírica nada más simple observación entonces ¿cómo hacemos para generar mejores condiciones para la vida de esas mujeres para que puedan realmente buscar empleo para que puedan realmente hacer vida política para que puedan realmente tener tiempo para estudiar para que puedan tener tiempo de recrearse de hacer nada si no es con una mirada que tome en cuenta esta situación de la división sexual del trabajo la asignación de los roles y quienes son las o les que cuidan en los territorios entonces la política primero la de inclusión social lo que yo les mostraba de ese estudio exploratorio que hice para Rosario que la política el instrumento de planificación debe decir donde priorizo los lugares de cuidado que no se concentren todo en las áreas de mayor riqueza sino que se redistribuyan y después que atiendan el cuidado infantil de 0 a 3 años porque una mujer que tiene un bebé de 0 a 3 años que es la cuidadora por excelencia de ese bebé en todas nuestras sociedades si no tiene donde dejar con seguridad para ella para sentirse tranquila a ese bebé o a esa bebé no puede buscar ni en trabajo ni tener ingreso económico ni generar autonomía ni hacer nada no sé si me explico esto no es un tema contra los hombres querida gente este es un tema contra la institucionalización del pensamiento hegemónico patriarcal heterosexual que ignora las diversidades de identidades sexuales que no incorpora a las mujeres con sus demandas porque como dicen las mujeres y tengo hay una cosa preciosa no sé si lo van a ver alcanzan a ver esto está en la web este es un trabajo precioso que se ha hecho en siete ciudades de América Latina con la red mujer y hábitat en donde las mujeres de los barrios elaboran su agenda sus prioridades y ellas dicen queremos que los barrios sean más habitables queremos ciudades más vivibles pero lo más importante que dicen para mí es somos diferentes no queremos ser iguales pero queremos que nos vean diferentes que nos vean como mujeres con nuestras necesidades hoy situadas hoy después podemos pensar en la utopía de la Christine de Pinzant ¿no? en la ciudad que queremos desarrollar por eso el manifiesto si ustedes entran a la página de la plataforma global por el derecho a la ciudad van a ver el manifiesto y todos los puntos consensuados a nivel internacional a nivel global por gente que está trabajando con estos temas en los territorios entonces hay una realidad que demanda urgencias de miradas de inclusión y de atendimiento que es lo que tenemos que producir conocimiento nosotros tenemos que dar cuenta de esto porque si no somos cómplices de la omisión en este debate en el cual además se producen las catarsis individuales y no la mirada de lo colectivo y territorial y de la planificación se dificulta a veces es mirar quiénes son las mujeres en los territorios dónde están cuáles son sus demandas cómo están incorporadas a la planificación y miren el plan de ordenamiento territorial para Bogotá miren los avances que se ha hecho desde Montevideo miren los avances de Bilbao de Sevilla de Valencia a ver hay mucho ejemplo lo que estamos diciendo es no podemos omitirlo a esto ya no podemos omitirlo más si queremos deconstruir el concepto del derecho a la ciudad creo que lo primero es transversalizarlo por el género y la diversidad no sé si esto responde ¿no? porque es difícil responder de una manera sintética y convincente para ustedes pero me gustaría saber si esto de alguna manera responde ¿no? a las preguntas the first slide reminded me of Judith Butler yes of course and her bodies in alliance yes 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 thank you very much for this comment yes Judith Butler contributed a lot to the feminist thinking ¿no? I think that the importance of the bodily the bodies the performance of the body la importancia de la de como los cuerpos se relacionan se interrelacionan los cuerpos en las ciudades en los territorios de esto habla Judith Butler de esto habla Dorín Massey cuando habla de lo simbólico no es igual transitar con un cuerpo de mujer que con un cuerpo de hombre no es igual ser un hombre negro trans circulando en las ciudades entonces de esto estamos hablando hay una construcción que tiene que ver con lo político con las ciudadanías con el avance de los respetos y lo democrático pero también no lo va a resolver la planificación urbana pero va a contribuir no es lo mismo una plaza oscura que una plaza iluminada no es lo mismo un lugar que solo tiene cancha de fútbol para los varones que los lugares con equipamientos variados para atender la diversidad de la población no es igual una plaza abandonada que una plaza que tiene raperos que tiene grupos musicales que tiene la feria que se vitaliza y esa es la acción de lo público y la acción de lo comunitario para darles algunos ejemplos ¿no? entonces creo que se trata de reconocer eso mismo que está diciendo Mercida me encantó Mercida thank you very much Mercida for your comment porque es eso es reclamar el reconocimiento de lo que los espacios y los territorios niegan a los cuerpos diversos diferentes y femeninos o feminizados bueno Ana como dijiste una discusión un debate bastante complejo de hecho tenemos muchísimas preguntas me encantaría poner las preguntas Graciela me gustaría mucho si me envías todas las preguntas porque eso todo lo organizamos es muy muy importante muy importante ¿no? si lo hemos organizado en un documento y si quieres incluso podemos pues compartimos contigo y te sumamos a nuestro Google Classroom ahí también puedes puedes comentar puedes debatir mejor con las personas la hacemos también nuestro tiempo ya ya se está acabando muy bien muy bien muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes muchas gracias a Pol a la plataforma por el derecho a la ciudad por tener este compromiso de incluir la perspectiva de género de los derechos de las mujeres y las diversidades muchísimas gracias y espero no haberlos aburrido espero no haberlos agobiado un abrazo muy grande no nosotros agradecemos muchísimo tu participación Ana de hecho fue un debate bastante bastante productivo y bastante bueno como siempre muchísimas gracias Julieta quieres dar algún informe algún aviso ya cerramos podemos ya cerrar solo decir que los esperamos la próxima semana vamos a hablar de economías inclusivas y solidarias y sobre la soberanía alimentaria eso y compartiremos el chat con Ana para el resto de preguntas y pueden compartir también en las redes sociales Isabel nos puso aquí en el chat también toda la información para compartir en redes sociales la clase de la clase bueno vi que algunas personas han preguntado también sobre la grabación en algunos días la vamos a subir en Google Classroom y también las enviamos por chat por Whatsapp y por eventres sería esto muchas gracias a todos a todas a todas chao chao gracias a ustedes un abrazo un abrazo Ana un abrazo querida un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo